¿Qué pasa familia? Me acaba de llegar una cosita a mi casa Estoy tan nervioso y todo Bueno, como ya va llegando el verano Ya sabéis que DoFlu me cuida un montón Y me ha enviado una tabla súper chula Todavía no sé ni los colores ni nada Y estoy deseando verlo Aquí está la cajita Sacar urgente Urgente, que tengo que esquivar niño DoFlu Rulés Obviamente después vamos a ir a la playa para probarla Uff, qué ganas, qué ganas El cúter, el cúter Vamos a cortar cosas ya, que aquí yo tengo que ver la tabla ya Tengo muchas ganas de verla ¿Cómo será? ¿De qué color será, tío? No sé, quillo, al revés, no Por aquí, ahí ¿Cómo corta esto, quillo? Hostia, yo la he liado Por aquí, por aquí Bueno, ya está abierta la puerta, ojo Ah, me han chivado Viene una tabla de Pablo Vamos a ver, vamos a ver Aquí hay más cosas para cortar, ojo Uno, dos, tres y cuatro Se aproxima el momento Uy, que se ve algo azul Lo abrimos, lo abrimos Oh, ¿qué es eso? Espérate, espérate Que no puedo con las dos manos Bueno, estos son los grips De DoFlu Que esto será para Pablo Oh, ¿cuál será la mía? ¿Esta o la otra, tío? Uf, ahora lo vamos a averiguar Ya me estoy poniendo nervioso, ¿eh? No puede ser ¿Cuál será la mía? ¿La celeste o la otra? Ay, ¿qué es lo que pone? ¿Pone Pablo? Madre mía Qué guapa esta Uf, ya Qué guapa Ah, ¿esta es la mía? Batlu Dios Como ajicia, ¿no? Muy guapa, tío Qué locura, tío Nunca había tenido una tabla así Mola mucho Bueno, vamos a sacar la de Pablo, a ver Esto brilla Y por el otro lado Lila Súper chula, ¿eh? También la de Pablo Buah, me encanta esto Entonces, el logo de Doflux me flipa, tío Muy guapo, ¿eh? Te lo has currado Estoy súper feliz Ya le vamos a poner los gris Y nos vamos para la playa en breve Pero vamos Del tirón Qué locura, aquí yo Esto de estrena tabla, tío Es un privilegio enorme Mil gracias, Shane Mil gracias Mil gracias Mil gracias Mil gracias Mil Cuando vas con tu colegas en el coche y ni lo ves, ¿sabes? ¿Y dónde está aquí yo? Que se ha traído el tío su pedazo de tabla de su vida Mira, ¿has visto la tablita o qué? Muy chulo, ¿eh? ¿Qué te parece? Muy guay, el dibujo este ¿Qué te parece el dibujo? ¿No te da un aire? A Miró, ¿no? Bueno, no sé, no sé qué decir Me recuerda un poco a Miró Ahí se ha inspirado en el aeropuerto de Barcelona Que tiene ahí el mural de Miró Esto es súper chulo Nada, chavales, tenemos unas condiciones súper épicas Hoy llevo un montón de días esperando este día Porque, quieto, mi mochila Bueno, total, que hemos estado surfeando un par de días Hemos estado aprovechando los días un poquito para surfing Porque ya está, como ya sabéis, ya está llegando el verano Y ya nos quedamos a dos velas Entonces hemos estado aprovechando estos días para surfear Y hoy hay una previa y buenísima con viento offshore Tiene pinta de que se va a poner muy bueno Entonces quería probar el bicho hoy Que parece que hay muy buenas olas Bueno, estamos llegando, ya estamos llegando Me he dado cuenta, tío, que le han puesto algo al faro Una gentena, yo qué sé ¿Lo veis? La gentena blanca esa No tengo ni idea de qué es Ya se escuchan las olitas, ¿eh? Se escucha ahí ¡Bum! ¡Uff! ¡Qué ganas, chiquillo! Esto es como cuando te compras unos zapatos nuevos Y estás ahí todo loco por ponértelo Para jugar furgo, yo qué sé Cada loco con su tema, ¿no? Estás ahí esperando a ver la sensación de la primera ola Como ya sabéis, ya he hecho algunos vídeos Hablando sobre qué pasa cuando probamos tablas nuevas Primero normalmente se queda un poco dura Ya luego con el tiempo va ganando un poquito más de flexibilidad Y ahí es cuando está en su pleno rendimiento, ¿no? Pero bueno, hay tablas que también pasa que desde el principio te van bien Pero por lo general suele estar dura Sobre todo las que tiene doble carbono Por ejemplo esta No sé si lo veis aquí Que hay dos listas ahí de carbono Acabamos de ver ahí un espumote Rompiendo para arriba ¡Guau! Mira, mira ¡Ojo! Mira, mira, mira ¡Uff! ¡Oh, que me mojo! Como se nota que hay mar, ¿eh? Porque sube el agua para arriba Que da gusto Vale, pues vamos a echar un poquito de zoom A la tabla Que ya sabéis que esto sirve para que El botón se mantenga un poquito más nuevo Durante más tiempo Para que haya más fricción Primero Con una de las partes se pone por aquí Obviamente Si vosotros no sois monos Tenéis que solo echarlo hasta aquí ¿Vale? Porque si echáis zoom por toda la tabla No se os va a pegar arena Listo Ahora lo dejamos un poco a secar En el sol Y luego le damos por la otra cara No le hemos dado por esta cara Ahora hay que darle por la otra cara Cuanto más impregnado esté En el botón Luego cuando esté en contacto con el agua Repele el agua Y ahí se crea como una capita De aire Que es la que nos ayuda A que deslice un poquito más Entonces Si no le damos con la otra cara No se impregna tanto Y te dura A lo mejor en el zoom Un baño Dos baños Tres baños Como mucho Y ahora lo volvemos a dejar secar otra vez Y ya una vez que se seca el todo Ya está lista Para meterse el agua El Nando se anima a probar el zoom Ya sabéis que el zoom Viene de Estados Unidos De United States Dice No te lo comas Por favor Si te lo comes Te mueres Tu botón está bastante desgastado A ver si Está hecho Está vamos En la mierda Si funciona con el tuyo Funciona con cualquiera Vamos La prueba definitiva del zoom Un poquito aquí Otro aquí Un poquito ¿No? Esta es el nose de la tabla ¿No? Sí Pues de aquí para acá Porque tú sí que le echas arena Sí, sí, sí Total Dale y Tampoco quiero echar mucho Sí, sí Echa, echa No pasa nada Yo me estoy poniendo nervioso Tío Que estoy viendo una olas buenísima Pero todavía están como que nos rompen ¿Sabes? Estamos aquí haciendo tiempo El ansia viva El ansia viva Dejo Ay, ay Vaya locura ello Esto es lo que me queda de parafina Para la tabla entera Habrá que echárselo, ¿no? Porque esquimar Sin parafina no vale, tío Voy a echar parafinita Y nos vamos para el agua Como tengo muy poca parafina Voy a hacer unas líneas primero La zona donde más me resbalo Es por aquí Por el canto Que al final siempre cojo La tabla por ahí Y luego por la parte de aquí Del gris Que es donde Se queda un poco el pie fuera ¿Sabes? Entonces Justo por aquí Es donde más parafina Deberíamos de ponerle Espero que me dé Para toda la tabla Yo creo que sí Que sí me da A lo justo, ¿eh? Y por aquí también se lo pone Porque me da Mal rollo a veces De que ponga el pie aquí Y se me vaya, ¿sabes? Aunque sea una vez La primera vez, aunque sea Siempre me gusta poner parafina por aquí Nada Para darle la mano Sí A lo justo Además, mira La había dejado por aquí pegado Para luego darle con el peine otro día Listo Pero yo creo que puede ser Que sea de las primeras olas Que vayan a romper Mira, 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 mira Dios Bueno, gente Lo que nos he dicho Es que el gris este de Frick Es nuevo Es mucho más blandito que el otro ¿Tú qué dices? Nando, mira A un poquito el testing Que a mí ya me tienen muy visto Toca aquí ¿Cómo lo ves? ¿A que se nota un poco más blando? Sí Y ahora mira esta Es más duro, ¿a que sí? No tiene nada que ver No Me dicen que este de aquí Es más blandito Mola más al tacto Pero se rompe antes Es más agradable Pero claro Dura menos, dicen Pero bueno, así que verlo Ya os contaré A ver si es verdad que se rompe Yo prefiero comodidad La verdad Yo voy con el agua Le doy el móvil A mi colega Nando Y me va a grabar las primeras olas Yo Voy a grabar las primeras olas Gracias por ver el video. Buenas sensaciones, los gris la verdad que bastante blandos y cómodos. Vamos a la búsqueda del tubo. Yonando, ¿qué te parecen las olas? Sí, me da el respeto. Tiene su cosa, ¿eh? Esas no son las olas de los dos días. No, tiene potente y orillero en el Mediterráneo. No, 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 no. ¿Qué te da aire? Por detrás, por detrás. Algo trambólico, ¿no? A mí me da como a las pirámides. ¿El ojito está inspirado o no? Está inspirado, está inspirado. Está chula, está chula. ¿Qué pasa los días que he cerrado esta obra, tío? Tú estás tieso, ¿no? Está tieso, el tío, está tieso. Hombre, he cogido un par de olas, ¿eh? ¿Has visto ya? ¡Iu! ¡Qué olas, eh, bro! Estoy hasta nervioso, tío. ¡Yu, yu! Estoy hasta nervioso como las olas. ¡Guau! Hay olas buenas, tío. ¿Desde cuándo nos vemos olas así? Las mejores del mes, hoy. Sin duda. Y estamos a 29 o 28 ya. Y ya se ha ido el mes. Lo bueno se hace, espera. Yo creo que vamos a tener un veranito guapo. Sin duda. Llega mucho tiempo plato, tío. ¡Yuu! 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 ¿Qué ha pasado? Eso que ha sido Y yo, contando tu desde fuera Porque igual desde la cámara no se ve Se tira una ola Y va babisima la ola La ola no tenia mucho Se tira un 3obit Se tira un 3obit a ver si lo cae Super chungo Se le levanta la ola Se pega y se pega un tubo Yo de donde ha salido esa ola Además no tenia mucha expectativa en esa ola No tenia expectativa ninguna Pero lo peor ha sido que Básicamente ha sido el primer 3obit Que hago con la tabla Porque todavía no lo habia hecho nunca Ya la has estrenado Este grip esta tela de guapo ¿Tú no lo ves un poco diferente? Si, esta que es tecnología nueva de frigo Es un nuevo grip que han hecho ahora Más blandito Mira enfoca y enfoca Mira tocalo si, si ya lo hemos logrado Corre Ya podes correr Corre Mmm Esa Esa era A drip Palawita guapa eh Ernando ha pegado un giro que lo he visto desde lejos, no lo he podido grabar, va a pegar un giro super guapo vamos, ahorita ha hinchado, ha estado bien, a ver tampoco he pillado como vosotros si, me ha pillado ahorita, me ha gustado mucho la verdad ha sido el mejor baño que te has pegado en el faro o no? yo creo que si, que la ola frontal grande no la había visto hasta ahora y me ha gustado la verdad, me nota el power por aquí ya me despido, te dejo por aquí el vidriaco del año pasado de mi tabla antigua en ese video si que te cuento muchos secretos de lo que es trenar tabla de skinboard dale aquí